Miren señores, el señor Chivas Siempre, acá abajo le dejo su canal y su Instagram, va a estar regalando esta camiseta. Este de Chivas Siempre es de él, con las firmas del pollo de Charly Villanueva y de Toño Rodríguez. Así que ya lo saben, sigan a este señor en su Instagram y ahí van a estar todas las bases y en su video por si lo quieren ver. Así es, así es, es bastante simple señores, nada más siguen, suben una pequeña historia de ustedes mostrando ahora sí que su pasión por Chivas. Y a yo, a dedazo, ahora sí, al que yo crea, a mi criterio, ahí las voy a elegir, simple. Señores y señor Fox, aquí nos encontramos en la plaza de Mick Down, junto con estos güeyes. Venimos a una firma de autógrafos donde está el pollo, Toño y Charly Villanueva y a ver qué sale de esto. Yo la verdad, pues vine a traer mi camisa para que la firmen. ¿Esa de Vans? Esta de Vans. Esta de Vans y bueno, ahorita acá arriba ya les dejamos lo que suceda dentro de este video. Ya me di cuenta que a usted siempre le gusta tomarme cabrón sin cubrebocas, joder la chingada, lo va a reventar. Y ya va otro tronco, miren nomás. Bueno señores, ya nos encontramos aquí haciendo la fila, un troncazo ahí, de fondo. Y pues bueno, aquí esperando a que se haga la hora para avanzar. Señores, pues ya estamos sanados de ingresar aquí a la firma de autógrafos. Bueno, hemos salido de la firma de autógrafos. Aquí está, creo que es Villanueva. Y aquí está la de Toño Rodríguez y en la espalda la del pollo briseño. La de la espalda, el baboso, estúpido, de mierda, permítanme decirlo así, del güey que puso la camisa, la puso así. O sea, es un troncazo. Ya ni modo, ya ni modo, aquí estamos. Ya firmada, es lo bueno. Fierro. Sí, pues bueno, así ya se termina la firma de autógrafos. Aquí está la camisa. Miren, yo no soy muy fan de venir a pedirle foto ni a jugadores, ni firma. La pedida era que ustedes se llevaron firmadas, regaladas prácticamente. Fui obligado yo mismo, pues, para que ustedes se llevaran, digamos, un recuerdo más ya con una camisa de autografía y todo eso. No soy muy fan. Este señor sí dice que ha sido lo peor en la que ha sido por querer agilizar todo. Si es que porque era agilizar, no tienes tú el contacto con el jugador que al fin, lo que buscas, digo, yo a los jugadores los he visto miles de veces, pero yo sé que hay alguna persona que no tiene el acceso, por ejemplo, a verlos todos los días, lo que quieres ahorita es por lo menos, oye, oye, me puedo tomar la foto. Ah, sí, claro, ya te la tomas. Oye, ¿me puedes firmar de este lado? O sea, tener un poquito más la plática con ellos, aquí no, no se pudo. Nula. Nula porque, por ejemplo, tú vas llegando y el de Innova Sport te dice, ah, dame tu playera para ayudárselas. Es como, déjame, mínimo se la doy yo. Oye, pues no sé, oye, pollo, por favor, ¿me puedes firmar aquí? Ah, claro, o sea, ah, gracias, muchas gracias y ya te vas. O sea, como que hace falta, ese es el chiste, el tener el toque con el jugador, no nada más la pinche firma, o sea, la firma. El chiste es la experiencia de que algún día la persona llegue y diga, no manches, esta playera, yo vi al pollo y llegué, oye, pollo, me la fue. Claro que sí, o sea, me contestó, le hablé, o sea, no sé, como que el contacto con tu ídolo, ¿no? Por así decirlo. Sí, tener interacción, pero bueno, hasta aquí el video, señores, ya saben, en este canal van a estar viendo cosas random que hagamos. Aquí van a ver de todo un poco, así que muchas gracias por el apoyo, gracias por estar suscribiendo a este canal. Ya saben, acá abajo les dejo todos los canales de estos señores y que se suscriban y nos vemos la próxima.